El candidato de la coalición PRI y Partido Verde a la gobernatura, Juan Ignacio Torres Landa, realizó uno más de sus foros en donde abordó el tema de vivienda en Guanajuato. Durante el foro Construcción y Vivienda, mencionó que haciendo equipo con el candidato presidencial Enrique Peña Nieto y en la alcaldía Bárbara Botello, se logrará impulsar el sector pero con un sentido social. El candidato dijo ante los constructores que su aspiración es lograr al menos unos 10 mil millones de dólares tanto de fondos federales como estatales para consolidar las obras de infraestructura durante su sexenio en caso de llegar a ocupar el cargo. Además, aprovechó para criticar que con el gobierno actual ha crecido el gasto corriente y bajó por mucho la inversión, por lo que urgió a un cambio necesario. La combinación de que no rindan es porque en el manejo del gobierno activo, en el titular del Ejecutivo, no existe la previsión, la planeación, el diseño de un programa bien y banano de año con año y que la sinergia de presentaciones al Congreso de Estado de año con año pueda generar la continuidad de programas que evitan subejercicios, frenos, aceleraciones, frenos y reaceleraciones en la obra pública. Con información de Violeta Bermúdez, para M.com.mx, Mayra Córdoba.